Hace unos años la abuela tenía en la casa la garrafa de contrabando. Hace unos años el pueblo exigía que en las calles hubiese litros de contrabando. Pero el tiempo ha pasado y las cosas han cambiado, ya no hay contrabando. De caña impuro arreglada con frutas, estado a la luz de la luna. Ahora hay imperia, litros de whisky y bacardín, ya no están esas cantinas. Te pulgas con el de copas, copas llenas sin acabar, ¿dónde está esa cantina? Que mi abuelo me contaba, salían de madrugada y esquivaban a la guardia policial. Debajo de la leña había más que litros de agua ardiente, un sentimiento de libertad. Vacilaban y reían en la calle o cantina, cruzando de esa paz. De hacer algo que fuera en contra de las leyes establecidas y así descansar. De las leyes que oprimían y no dejaban al pueblo expresar su verdadera identidad. Contrabando yo le canto por aquellos que se atrevían a la autoridad desafiar. ¡Gracias! ¡Gracias! Los trapiches servían para almacenar el deseo de un pueblo de hacer algo propio y así llenar este vacío cultural que nos quita la TV, que inventa la Internet y olvidamos nuestro contrabando. De historias y leyendas de, y leyendas de abuelos y de trías, se convirtió en un Brasil que una idea comenzar donde ya no hay traje ni hermandad. Recordemos a los viejos su deseo de hacer algo loco y atrevido por la libertad. ¡Gracias!